hola si soy tommy albarracin que? que boludo? que? mierdo! mierdo! vamos a jugar slender parece que sale him boludo cuenta vos por segundo mierda, todo oscuro chaval estamos con mati pk bueno, si lo conocen agregó la face ya la cuarta vez la tercera con lucas aguirre la segunda con los pibes ahora conmigo, conmigo guacho te imaginas que digas soy reformo anda para alla pedazo de idiota no, ahi hay una nota es muy deforme este juego boludo no, 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 cállate no me da miedo, es como la chota ay, ay mamá ahhh arrequeza bajes uno bajes ay que miedo que miedo da miedo boludo que miedo bote callate no, 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 no como es el lento? es así ¿cómo es el lento? y es así, es un ranto, reforme ¿na lo jugaste? si, boludo aquí el otro contexto me una foto así que está así la internita y le parece el devant y abajo santo a yo el que dice ¿Qué? Queda 12 minutos La ponte No, esa mierda no es así Ponte Ponte Wee, así arraby loco ¿Cómo te animás a jugarlo? Si, cuidado A ver, cuidado Me da miedo WET CHULAPOLYA ¿Ya entendí nada? jajaja me voy a desaltar el lir bote callate me das miedo boludo me va a saltar el lir conté una pelita ahora que ya era el juguete eh? no, enserio porque no te mandas para allá maripón eh? mandes? callate bote gay segunda nota no? si bien, bueno bote quiere decir algo a la gente? eh, si chicos chicos yo en el limón nah, paquimosh mucho sabor en el limón nah, bueno la idea era cpk, parkour y bueno yo me baso más en el parkour el skate se la come muy doblada eh, yo soy skate penejo la punta madre la punta madre, no me la come doblada a la vuelta el parkour y el skate a la vez era mejor mira un arbolito no, enserio no me digas que era por acá este bacho pero está más oscuro que los orto en el agujero del orto miro y de cuando tu orto está así ay no ay no ah si nena, ah si ponche tu madre vote y dejás cagando vote gay ay la puta que te parió forro de crepito de mierda forro de mierda judío de mierda pendeja te asustaste deja de reírte jajaja vote gay ay callate callate ay no ay porro de crepito hijo de puta no me vas a agarrar de la forma que yo pienso hijo de puta hijo de puta vote que algunas palabras sepas si, es el Slender Merch para ti eso porque le tengo a esa jugada hijo de puta bueno si estas viendo acá bueno un saludo a Iván Karen Díaz eh bueno que me dijo que bueno no se pero le damos un saludo porque ella va a jugar el Slender un día eh lo juegue y se cae de miedo y también para Sofía Monte que también me dijo que lo va a jugar espero que lo pasen bien este juego porque este juego es muy divertido a clase de las cosas claro va a ser divertido jaja exacto muy divertido no se acerco más ni es un puto peligro chavales ¿y esto por qué? de verdad esto es así no 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 pero desde cuando los árboles eran así ah yo nunca llegué acá le juro en mi vida creo que vi a la Sandrón y yo ah a Sandrón y un beso un abrazo de cochon sos un real capo sin el video guacho y tiene atajado y tiene atajado a Rey no tiene ni nada no tiene ni nada como no se como no se ay no ay no ay no ay no mierda si no me equivoco esos son los putos tanques claro le mando esto Slender y lo podria estar aquí esta ahí no me vas a violar Slender no mierda no allá no Gracias Poti por tus comentarios lindos. De nada chaval. Ok, querés decir algo a la gente? Mandar saludos a alguien? Si, quería mandarle saludos a... Al negro. Tranco. Negro. Negri, sos un hijo puta. Tendremos que jugar este juego de negro. Jugué en Chobelzado, no me quedo en mi casa negro, así que... Nos vemos ahí. Y vamos para Chocorolla. Saludos también para Kulakuri. Alias Kulak. Alias Kulak. Eh, nada y... Espero mejorar el coche una puta madre. Entra ahí, entra ahí. No, no voy a entrar en Japón. No está atrás. No está atrás. Concha de tu madre. Voy por acá. Otra. Otra. Otra no tengo. Puede si? Si. No sé si por acá no encuentro. No. 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 No, no. No. No, no, no. 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 me voy a dar de por allá boludo si, lo que voy a hacer me va a correr un tono yo de otra vez estaba cayendo así porque la derramaba para adiquito y después la subiste a bailar ay no, que feo boludo ay no uuuu carajo voy a llegar a las 5 el árbol raro después sigue 6 y 7 ay no, esta la nota ay no llegamos a las 5 goti miah, primera vez que juego con vos voy a llegar con las 5 que hijo de mi puta no, ya me acuerdo si nunca jugamos no, ya me acuerdo ay la puta madre dios mio esto ya se pone muy complicado corre 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 no voy a correr una mierda ha que judio bueno bueno estuvo bueno no fue tanto si me cagué un poco porque en la ultima no porque pareció raro árbol de mierda joder mil puta bueno un saludo a quien quiere mandar ya sabe un saludo para todos los que hacen pecado un saludo bueno nos vemos gracias por suscribanse si quieren hacer algo ponga me gusta compártelo y chao gracias gracias